¿Qué tal amigos? Queridos amigos, hermanos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a Fútbol con Carisma una vez más. Ayer, antes de ir a trabajar, esto que estás ahí preparando la comida, todo el rollo. Y yo siempre me pongo algunos vídeos en YouTube para verlos, para pasar el rato, para entretenerme, escuchando cosillas. Y di con un vídeo de un canal que se llama Mr. Chip, que seguro que muchos lo conoceréis. Un canal que por cierto os recomiendo, a mí me parece muy interesante. E hizo un vídeo que a mí me chocó mucho y me explotó la cabeza un poco porque demuestra cómo los datos pueden matar un redato. No quiero que este vídeo se alargue mucho porque vamos a reaccionar a parte de ese vídeo de Mr. Chip. El vídeo de Mr. Chip dura una media hora. No voy a hacer la media hora completa. He cogido los trocitos más interesantes porque se enrolla con algunas cosas, explicando cosas que creo que no resultan lo suficientemente interesantes para nuestro vídeo. Y tampoco queremos hacer un vídeo aquí de una hora. Pero que demuestra en parte, porque esto no es una ciencia exacta, pero creo que se acerca muchísimo a lo que puede ser la realidad del FC Barcelona y el saldo arbitral durante los últimos años de Negreira y los años posteriores. Así que vamos a ello. Bueno amigos, lo he puesto a una velocidad de 1.25 para que vaya un poquito más rápido, para que este vídeo no dure demasiado. Y ya os digo, voy a ir directamente a los trocitos que me parecen más interesantes. Os pongo en contexto qué es lo que ha hecho el amigo Mr. Chip. Bueno, lo que ha hecho es, ya que está ese relato de que al Barça le hacían más penaltis porque tenía la posesión, porque el rival casi no llegaba al área, esto, lo otro. Lo que ha hecho él, y muy acertadamente, es coger y ver la media de penaltis por toque dentro del área. ¿Cuántos penaltis por toques dentro del área hay en las grandes ligas? Ha acogido todas las ligas grandes, la alemana, la inglesa, la española, la francesa y la italiana. Y luego ha hecho esto con cada uno de los equipos, ¿no? Con todos, con todos los grandes, con todos. Lo ha hecho con el Madrid, con el Bayern, con el Barça, con el PSG, con el Manchester City, con la Juventus. Él mismo lo explica en el vídeo. Si queréis ver el vídeo entero, ir a su canal. Y, pues, ¿para qué ha hecho esto? Pues, para despejar la incógnita de que, claro, es que como el Barça tiene mucha posesión, pues, por eso nos hacen muchos penaltis y a nosotros no nos hacen ninguno. Pues, él ha cogido y ha dicho, a ver, que tengas mucha posesión está bien, pero lo que importa para que te hagan un penalti o para cometer un penalti es la posesión dentro de las áreas. No si te pasas la pelota 8.000 veces fuera del área, sino dentro de las áreas. Y te hace una media de los toques dentro del área por penalti pitado en todas las grandes ligas, tanto a favor como en contra, y de todos los grandes equipos. Y no solo eso, sino que, además, hace lo mismo durante los años en los que Negreira fue investigado en principio, que era del 2015 al 2018, me parece, o del 2016 al 2018. Y en el 2018, cuando Negreira deja de ser vicepresidente de los árbitros, pues, vuelve a ser lo mismo en los años siguientes sin Negreira. Y vais a flipar con los números. ¡Empecemos! ...que vio en mi vídeo. Veo muchos datos y mucha historia, pero no entienden el contexto y no saben por qué, y no saben por qué se están dando esos datos y a qué obedece que se den esos datos y que se utilicen ese tipo de estadísticas. Esas estadísticas se dan, porque a mí me pareció que era un método, el método más realista posible, para intentar amoldar todo eso que había pasado de la enorme posesión del Barça y tal, y que esas no fueran preguntas viables. Es decir, que después de yo dar estos datos, que nadie me pudiera decir, no, pero es que el Barça tenía mucha posesión, ya, si es que esto está tenido en cuenta dentro de estos datos. Eso es lo que yo quería, ¿no? ¿Qué es lo que se me ocurrió? Es decir, vamos a ver, tú tienes un 80... Pensaba que los fueros de contexto solo pasaban con los clics. Bueno, pues, también pasan aquí, también pasan aquí. Sí, los datos que salieron ayer en cuatro, yo por eso estoy muy disgustado, porque me curré mucho esta información y porque me la trabajé mucho y porque le dediqué mucho tiempo y porque luego estuve con ellos mucho tiempo explicándosela antes de que grabáramos y el que no lo pusieran, o me dijeron que había habido un programa por la mañana y que lo habían puesto en ese programa de por la mañana, porque hoy les he pedido explicación. Le he dicho, digo, ¿pero esto que hicisteis ayer? ¿Esto qué es? Me dijeron, no, esto se emitió en el programa de por la mañana. Digo, ¿pero cómo que en el programa? O sea, emitís el contexto en el programa de por la mañana y luego en el programa de por la noche no lo ponéis. Bueno, esto os lo explico. Este informe que ha hecho el amigo Mr. Chip de estadísticas, de los penaltis y tal, lo hizo para un programa de cuatro, el programa este del que iban a hablar de Negreira, que creo que fue antes de ayer, si mal no recuerdo yo, porque no veo la tele, pues no lo pude ver, porque tampoco me llega aquí donde vivo yo, ya que vivo en el extranjero. Entonces, le pidieron, pues, un informe, ¿no?, de las estadísticas y tal y cual. Y cuando llega el programa, el informe que él hizo no lo utilizaron para nada. Entonces, en ese debate, en ese debate, en el canal cuatro, pues estaban los que, obviamente, defendían que Negreira había sido un factor clave en el saldo arbitral a favor del Barça y los que no. Entre los que no, por cierto, había un árbitro. Pero tengo entendido que eran Suategui y Roca, que, claro, como el programa le pidió a Mr. Chip esto, estos documentos, y no los utilizaron, que es que, es que, es que, esto es lo que me toca a los huevos. Es como, ¿qué pasa? ¿No te gustó el resultado de lo que ha hecho Mr. Chip? Uy, esto que ha traído Mr. Chip va a comprometer un poquito el relato del Barça. Entonces, como no nos interesa, pues vamos a ignorarlo, ¿no? No sé si van por ahí los tiros, pero la verdad que normal que Mr. Chip esté bastante molesto y yo lo estaría también. O sea, te piden que hagas un trabajo. Lo haces, meticuloso, con estadísticas, les explicas cómo funciona y no lo utilizas. Y entonces, durante todo el debate, se habla otra vez de la posesión del Barça. Es que el Barça tiene muchas posesiones, es que el Barça tal. Cuando este documento que nos ha traído, este informe que nos ha traído Mr. Chip, separa ya esa incógnita, esa X de la ecuación, ya la quita. Entonces, eso es lo que está explicándola ahora. Pero si los contertulios estaban haciendo preguntas después de mis datos que dejaban bien a las claras que no habían visto el programa de por la mañana, como supongo que habrían hecho el 90% de la gente que estaba viendo el programa por la noche. Esa es otra vez que le dijeron, no, no, sí, sí, los datos los pusimos, pero en el programa de por la mañana. Pero qué programa de por la mañana. Pero vamos a ver, me da igual el de por la mañana o el de por la tarde. O los pones en los dos, o los pones en el más importante, que es el de por la tarde. Qué caras más duras que tiene esta gente, tío. El resumen, ¿no? De todo el trabajo que hice, ¿no? El resumen es que en la Liga Española, lo tenéis aquí, en la Liga Española, como veis aquí, entre la temporada 2015-2016 y la temporada 2017-2018, en total se dieron 46.924 pases dentro del área. Es decir, si tu 80% de posesión ha sido fuera del área, está genial, fantástico, qué fútbol más bonito, qué cosa más interesante, pero realmente opciones de penalti ahí no has tenido. Tú tienes opciones de penalti cuando tocas el balón dentro del área. Vale, pues en esos tres años, en la Liga Española, dentro del área hubo este número de toques y hubo este número de penaltis. Es decir, en promedio, en la Liga Española, durante esos tres años, los árbitros pitaron un penalti cada 142 toques en el área. Exactamente, cada 141,8 toques en el área. No es un cálculo exacto, evidentemente. No es un cálculo exacto. O sea, este cálculo sí es exacto, pero quiero decir, no es lo mismo un toque dentro del área de, yo qué sé, de Gerard Moreno que de Messi, evidentemente. No es lo mismo. Y tampoco es lo mismo que el que te está defendiendo sea, no sé, yo qué sé, Catena, que sea Piqué. No es lo mismo, ¿vale? Eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo y esas aclaraciones hay que hacerlas. Pero este es un cálculo muy, muy aproximado, lo más realista posible a la famosa pregunta esta de si tengo mucha posesión, tal, es normal que yo tenga más penalti. Vale, vamos a quedarnos con toda esa posesión que tú tienes, pero solo la que tienes dentro del área. Es hasta donde pueden llegar los números. A modelar la calidad de los jugadores no podemos llegar. Pero vamos, que tampoco son unos promedios, son números promedios. O sea, quiero decir que el feeling que nos va a dar es bastante realista de lo que pasa, ¿no? Si veis aquí, con ese mismo cálculo, en la Bundesliga, por ejemplo, se necesitaban 132 toques. Es decir, en la Bundesliga es más fácil pitar penaltis que en la Liga Española. Te lo pitan 10 con 10 toques menos en el área. Más fácil aún en la Serie A, con 117,9 toques, ya se pitan un penalti. En la Liga A, 120. Y en la que es más difícil pitar penaltis en la Premier League, donde necesitas 180, 181 toques dentro del área. Con eso yo tengo cuál es la facilidad que hay en cada liga para que te piten un penalti en función de tu presencia dentro del área. Insisto, la presencia fuera del área, aunque sea mucha, me da igual, porque ahí no te pueden pitar penaltis. Y yo lo que estoy dando son estadísticas de penaltis. Con lo cual, tengo que contextualizarlas con cosas que estén pasando dentro del área. Y eso es lo que estoy intentando aquí, lo que intenté y lo que les expliqué. Entonces, ¿qué hice? Como tengo el número de toques dentro del área de cada equipo, en función del promedio de penaltis por toques dentro del área que hay en cada liga, yo sé cuántos penaltis, en función de los toques que han dado dentro del área cada uno de esos equipos, cuántos penaltis les habrían correspondido. Tanto a favor como en contra. Es decir, no, es que el Barça tenía un 80% de posesión y los rivales solamente tenían un 20% de posesión, joder, no se acercaban nunca al área. Bueno, no lo sé, no lo sé. Aquí tengo los datos. ¿Cuántos se acercaban los rivales del Barça al área? ¿Cuántos toques daban los rivales del Barça dentro del área? Bueno, pues aquí los tengo, aquí los tengo. Aquí tenéis al Barça en el periodo 2016-2018. El Barça dio 4.188 toques en el área. ¿Y qué hacemos con el factor Messi? Dempele, lo acabo de explicar, tío. Si es que lo acabo de explicar. Lo acabo de explicar ahora mismo. No me hagas repetirme más, por favor. Vuelve a mirar el directo. Y 1.764 toques los rivales. Es decir, eso de que los rivales, aunque tuvieran muy poquita posesión, no se acercaban al área, bueno, no sé si era mucho o poca, pero dieron 1.764 toques dentro del área del Barça. De acuerdo, de acuerdo al promedio de penaltis por toques dentro del área que se pita en la Liga Española, que insisto, es lo más a lo que pueden llegar los números, no se puede llegar a más. Y me parece un método bastante realista, bastante realista, que tendrá su error, dos arriba, dos abajo, pero es un método bastante realista. De acuerdo a eso, con 4.188 toques que dio el Barça dentro del área rival en esos tres años, le habrían correspondido 29 penaltis, ¿vale? 29 penaltis. Y realmente le pitaron 33. Bueno, está 4 por encima, está 4 por encima. ¿Cuántos toques dieron este mismo estudio? Lo he hecho para todos los equipos. Lo he hecho para todos los equipos. Os lo veis ahí, ahora los vemos, ¿vale? ¿Cuántos toques dieron los rivales en el área del Barça? 1.764. Con 1.764 y con el promedio de penaltis que te pitan en la Liga, que era, lo tenéis aquí, un penalti cada 141,8 toques a los rivales del Barça. En promedio, en promedio, no sabrá mejores, no sabrá peores, aquí ya no influye el factor Messi, porque son los rivales atacando. En promedio, los rivales del Cádiz, más o menos, los delanteros del Cádiz, más o menos, son como los del Betis, como los del Murcia, como los del Logroñez, como los del Rayo Vallecano, ¿vale? Aquí no afecta a eso. Sí te puede afectar quién te está defendiendo, eso sí, como he explicado antes, los rivales del Barça dieron 1.764 toques en el área del Barça. Y esto significa que al Barça le correspondían 12,4 penaltis en contra. Aquí solamente le pitaron 3. Aquí sí hay una diferencia muy significativa. Aquí sí hay una diferencia muy significativa. Muchísimo. Tan grande, tan grande es la diferencia que mirando en todas las grandes ligas y mirando equipo por equipo, nadie tiene unos números ni parecidos, ¿vale? Entonces, el Barça tuvo en ese periodo 33 penaltis a favor y 3 penaltis en contra, saldo arbitral más 30, ¿vale? Más 30. ¿Qué le habría correspondido en función de los toques que el Barça da en el área rival y de los toques que los rivales dan en el área del Barça? Pues le habrían correspondido 29 penaltis a favor y 12 en contra. Es decir, le habría correspondido un saldo arbitral de penaltis de 17. Y sin embargo tenía más 30. Es decir, el Barça estaba 13 puntos por encima. Habéis visto, ¿no? O sea, les pitan 4 penaltis por encima a favor del Barça y les pitan unos 9 penaltis menos en contra. O sea, casi 13 penaltis favorables al Barça. O sea, es una pasada. Es una pasada esto. Pero vamos a dejar que siga, vamos a dejar que siga hablando. Por encima de lo que los números decían. Factor Messi, Factor Piqué, lo que queráis. Pero hostia, 13 puntos. También el City tiene unos delanterazos de la hostia. Mira, por ejemplo, los números del City. Los números del City. Para que veáis, ¿eh? El City es el que más se aproxima durante esta época en saldo arbitral del Barça. Y está lejísimo. Y el City también. Es un buen ejemplo del Manchester City porque tiene un estilo de juego de la escuela barcelonista, ¿no? Como se podría decir. De Joe Guardiola, el entrenador del City. Y tiene jugadores de muchísima calidad como los puede tener el Barça. El Barça en aquella época tenía a Luis Suárez, tenía a Messi, Dembélé. Este tipo de jugadores desequilibrantes, muy buenos. Pero cuidado que el City en aquella época estaba Sterling, estaba Marez, estaba Agüero, estaba Silva, estaba Kevin De Bruyne. Cuidado, ¿eh? Quien tiene jugadorazos, jugadorazos, ¿vale? Mira, el City tuvo en esa época 25 penaltis a favor y 8 en contra. Es decir, un saldo de más 17. Por los toques que dio el City en área rival, 3.889, le correspondían 21,5 penaltis. Y por los toques que dieron los rivales en el área del City, le correspondían a los rivales 8 penaltis. Es decir, el saldo que debería haber tenido el City era de más 13 y, sin embargo, tuvo más 17. Es decir, el City estuvo 3,8 puntos por encima. Claro, es que estamos comparando al City, que es 3,8. El Barça estuvo 12... 3,8. O sea, unos 4 penaltis por encima, ha tenido el City. Y casi 13 el Barça. Porque estamos hablando de equipos que dominan sus ligas, como va a decir Mr. Chip después. Porque los mejores ejemplos, yo creo, son los equipos que dominan sus ligas. Los equipos más fuertes, ¿no? El PSG en Francia, el Bayern de Múnich en Alemania, el Manchester City en Inglaterra, la Juventus en Italia. Puedes meter al Madrid ahí también. 12,9 por encima. 12,9 por encima. Y ese es el que más se acerca. Ese es el que más se acerca. Por ejemplo, mirar los números del Real Madrid en esa misma época. El Madrid tuvo 27 penaltis a favor y 12 en contra. Un saldo de más 15. Tú dices, joder, el Madrid un saldo de más 15, al Barça un saldo de más 30. Hostia, qué pedazo de diferencia. Bueno, no sé, chicos. A lo mejor el Barça estuvo 500.000 veces más que el Madrid en el área. Y los números del Barça, pues, están adecuados. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. El Madrid, el Barça tuvo 4.188 toques en área rival. El Madrid tuvo 3.734. Al Madrid le correspondían 26 penaltis. No muchos menos que al Barça, ¿eh? No muchos menos que al Barça. Al Barça le pitaron 30. Fijaos ahí, fijaos ahí en esto. Al Madrid le tocaban 26,3 penaltis y nos dieron 27. O sea, prácticamente lo mismo. No llega a haber ni un penalti por arriba ni un penalti por abajo. 0,7. Ese es el Madrid. Y al Barça le dieron 4 penaltis. Bueno, 3,5 por encima. Ya puedes decir, bueno, venga, el factor Messi. Vale, vale, sigamos. Perdón, al Barça le correspondía 29,5 entre 29 y 30. Y al Madrid 26,3 entre 26 y 27. No muchos menos. Bueno, la diferencia tampoco fue muy grande. Al Barça le pitaron 33 y al Madrid le pitaron 27. Bueno, más o menos. Pero claro, el problema está en los penaltis en contra. Claro, es que esa época, el dato este famoso de ni un penalti durante dos años, durante 78 jornadas. Claro, es que ese es el dato. Es que ese es el dato. Y es lo que hace que aquí salgan unas cosas que son difícilmente entendibles. Son anomalías estadísticas. Que es la frase que yo más repetí en la grabación. Una anomalía estadística como la Copa de un Pino. ¿Cuántos toques dieron los rivales del Madrid en el área del Madrid durante esos tres años? 1918. ¿Cuántos penaltis le pitaron? Le corresponderían en contra al Madrid. Le corresponderían 13. ¿Y cuántos le pitaron? 12. Bueno, el Madrid estaba ya ahí. ¿Cuál era el saldo arbitral? Otra vez, ¿eh? Al Madrid le tenían que haber pitado 13 penaltis y medio. Bueno, veis, 14. Lo redondeamos para arriba, para perjudicar al Madrid. Y le pitaron 12. O sea, dejaron de pitarle al Madrid en dos temporadas. Dejaron de pitarle dos penaltis en contra. Uno por año. Y al Barça le dejaron de pitar prácticamente 10 en contra. Por toques en el área propios y de los rivales que le habría correspondido al Real Madrid. Pues le habría correspondido un saldo arbitral de 12,8. ¿Y cuál fue el que tuvo realmente? 15. Es decir, el Madrid estuvo en esos años 2,2 puntos por encima de lo que le corresponde. ¿Qué os parece? Hemos tenido dos penaltis, 2 a favor por encima de lo que se nos presuponía. En dos años hubo un factor favorable al Madrid de dos penaltis, 2. De dos penaltis. Y el Barça 12,9. O sea, es como decir que a nosotros nos han dado dos penaltis de más. Ya sea a favor o dejarlos de pitarlos en contra. Y al Barça 13. Brutal, brutal el dato. Brutal. Buen día. Recordemos, en la época negreira, del 16 al 18. Ahora vamos pos-negreira. No es lo mismo que ataque Benzema que que ataque, bueno, se puede justificar por ahí. Pero claro, es que la diferencia, la diferencia con el Barça es la polla. El Barça estuvo 13 puntos por encima. Ojo, considerando presencias en área, que es lo que te lleva directamente al penalti. ¿Vale? Aquí ya resolvemos el problema de la posesión. ¿Tuviste mucha posesión? Perfecto. ¿Cuánto de eso fue dentro del área? Esto. Insiste, insiste con lo de dentro del área para que la gente no se agarre a lo de la posesión de los cojones. Calculemos en base a eso. Entonces, claro, salen unos números desorbitados. Pero es que, claro, luego había otra cosa que era brutal. Era brutal. Se va a negreira en 2018. Vamos, vamos. Se va a negreira en 2018. Vamos. Y yo he analizado lo que pasó en la Liga Española. Bueno, insisto, si veis los números. El Valle, por ejemplo. Un equipo súper dominante. Este que tiene 4,9. Este que tiene 4,9 es el Tottenham. ¿Vale? El Tottenham, que me lo pregunta alguien por aquí. Por ejemplo, equipos que dominan su liga con puño de hierro. El PSG. El PSG tuvo un saldo arbitral de más 16. Y según los datos de posesión en área rival, le habría correspondido un saldo de más 15. Es decir, el PSG, que domina la liga francesa de cabo a rabo con una autoridad brutal, estuvo solo un punto por encima de lo que le correspondía. Brutal. Un punto por encima de lo que le correspondía. El PSG. El Bayern, otro equipo que durante este periodo dominó, o la Juventus, que también en ese periodo dominó a lo bestia, ¿no? El Bayern, por ejemplo. El Bayern, el Bayern es sorprendente porque el Bayern tuvo un saldo de más 13 y según los datos, le habría correspondido un saldo de más 16,4. Es decir, el Bayern estuvo tres penaltis por debajo en saldo de lo que le correspondía, según las estadísticas. Tres penaltis por debajo, ¿eh? O sea... No es lo mismo que ataque Messi y tal. O sea, jodido. Tampoco es lo mismo que la Bundesliga. Los equipos que está nombrando son los que dominan sus ligas. El PSG, que se pasea todos los años en Francia. El Bayern Múnich, que ha ganado, ¿cuántas ligas seguía? 10 o 11, ya perdía hasta la cuenta. Los equipos más dominadores, y ya veis los saldos arbitrales, que si tres para arriba, que si uno para arriba, que si cuatro para abajo, que si dos para abajo. El Barça, casi 13 a favor, recordemos. En la época negreira. Estaba por debajo, estaba por debajo. Quiero decir con esto, que los datos, los datos estos, son bastante realistas, bastante realistas. Pueden tener desviaciones un poquito, dos puntos arriba, dos puntos abajo, pero esa desviación tan exagerada que tiene el Barça, y que no la tienen ninguno de los otros rivales de enjundia, como son el City, el Bayern, el PSG, el Real Madrid, la Juventus, insisto, equipos que dominan sus ligas con la misma o incluso con más autoridad que el propio Barça, no tenían esas cifras, ¿vale? Vale, y luego, lo otro que os quería contar, lo otro que os quería contar, es el tema de los tres años después de que se van a negreir. Eso, vamos ahí, vamos ahí a ver si los datos son iguales. Aquí está el análisis hecho. Bueno, insisto que todo esto yo se lo llevé a la gente de la productora y se lo expliqué y lo grabamos. No sé qué cojones han hecho, no sé qué cojones emitieron, no sé qué cojones de contexto le anda a todo esto, porque la verdad que todo lo que vosotros estéis viendo... Ya te lo digo yo, que no les interesaba poner esto en televisión. El trabajo que había detrás, y que yo creo que lo estéis entendiendo bien, si alguien no lo está entendiendo, que me lo diga. Hostia, esto me cago en la puta. Esto se podía haber explicado ayer. Esto se podía haber explicado ayer. Un vídeo que les grabé explicándoles esto en minuto y medio. Ya sé que el tiempo en televisión cuesta mucho dinero, pero hostia, era necesario. Si no, es mejor no emitir nada. Si te vas a comer el contexto, si te vas a comer este contexto que yo os estoy explicando a vosotros, ¿cómo cojones ponen los números? Sin contexto los números no valen para nada. Rápidamente me pongo a contar en los siguientes tres años. Yassin Negreira. El Barça tiene un saldo de más nueve. Veintitrés penaltis a favor y catorce en contra. Por presencias en área rival, por toques en área rival, que dio 3589, y por toques de los rivales en el área del Barça, que dieron 1983, en esos mismos tres años, en ese periodo de tres años, para que el número de partidos sea el mismo, para que el espacio temporal sea equivalente, el saldo que le habría correspondido al Barça era de más catorce coma seis. El Barça, en esos tres años, debería haber tenido un saldo favorable de más catorce coma seis. Habéis visto. Seba Negreira tiene un saldo favorable de nueve y debía haber tenido uno de catorce coma seis. O sea, son cinco penaltis coma seis. Bueno, vamos a redondar por encima. Seis penaltis menos que tenía que haber recibido el Barça. ¿Todavía? ¿Todavía? ¿En serio? ¿Todavía saldrán algunos que dirán, veis, veis, del diecinueve al veintiuno los árbitros nos roban? Es que, es que lo estoy viendo venir. Y tuvo más nueve. Y tuvo más nueve. Es decir, el Barça pasó, el Barça pasó de un brutal, brutal, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Doce con nueve. Pasó de un brutal doce con nueve por encima a salir Negreira y de repente viene el gran puteo. Acaba en cinco coma seis por debajo. Acaba en cinco coma seis por debajo. A mí es tú. Viene el gran puteo. Es que yo te digo que todavía habrán barcelonistas que dirán, claro, es que justamente se fue Negreira y empezaron a robarnos. Es que lo veo venir, ¿eh? Lo veo venir. Porque, claro, aquí te están diciendo que desde que se fue Negreira el Barça tenía que haber recibido a favor o haberle dejado de pitar en contra un saldo favorable de cinco penaltis o seis. Y todavía te van a decir que es que en esos años le robaron. O sea, los trece penaltis a favor que tuviste en los años anteriores, eso estaba bien. Eso estaba perfecto, ¿sabes? O sea, es que Dios, lo estoy viendo venir, pero vamos, ya. A mí esto me parece, o sea, las conclusiones son muy obvias, ¿vale? Las conclusiones, los números, los números no te engañan, los números no te engañan. ¿Por qué pasó esto? Eso es lo que no sé, evidentemente, es lo que yo no puedo explicar. Ya te lo digo yo. Yo creo que tendrán que investigarlo y tal, pero es muy extraño, es muy extraño. Hay indicios, estos son indicios de que ahí pasa algo raro. Hay siete millones de motivos. No sé de qué, ni por qué. ¿Una coincidencia? Pues también podría ser. Sí. Ahora, es una coincidencia de Dios bendito, de Dios bendito, que no ha pasado en ninguna otra liga ni con ningún otro equipo. Solo con el Barça. Entonces, claro. Otra coincidencia más, hay muchas, ¿eh? Yo creo que los tenéis más o menos claros y tal. Yo me voy con estos números al programa y se lo explico primero. Me dice, venga, vamos a grabar. Le digo, no, 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 no quiero grabar todavía. No quiero grabar. Primero, primero os voy a explicar el método que se me ha ocurrido y os voy a enseñar los resultados. Cuando hayáis entendido el método y hayáis visto los resultados, si lo habéis asimilado bien, creo que me vais a grabar mucho mejor y vais a saber captar mucho mejor lo que es importante y lo que no es importante. Y me dijo el director, tienes razón, explícanoslo. Y estuve... Explícanoslo a ver si nos interesa. Bueno, como he estado ahora con vosotros. Cuarenta, cuarenta y cinco minutos explicándoselo todo con detalle. Claro, cuando yo le expliqué esto dijeron, hostia, esto está muy bien. Esto, esto, esto tiene mucho sentido. Esto está muy bien, pero nos vamos a limpiar el culo con esto. ...de la hostia y tiene sentido. Y efectivamente, eh... Anulas la famosa pregunta de, claro, es que tienes mucha posesión. Porque efectivamente estás teniendo en cuenta la posesión en área rival y además estás, estás haciéndolo para todos los equipos y viendo cómo funcionan. Pues lo entendió perfectamente, dice Moigarón. No, no, si ellos también lo entendieron cuando yo se lo expliqué. Si es que esto tampoco tiene mucho... Esto tampoco tiene mucho misterio. Esto no tiene mucho misterio. Esto lo entiende cualquiera. Si se lo explicas. Si se lo explicas. Si no, empiezan a haber por ahí toques en el área, no sé cuánto. Y como ayer Anzuategui y Roca. Anzuategui y Roca hizo ayer un ridículo espantoso. Pero claro, hizo un ridículo espantoso porque al hombre le faltaba contexto. Anzuategui y Roca, el árbitro, defendiendo a Negreira y al Barça, ¿no? Claro, encima tirando un currazo como este, un currazo como este, me llega aquí un árbitro que no tiene ni puta idea de lo que está hablando, de lo que estoy diciendo aquí, no tiene ni puta idea y encima se permite el lujo de tirar por tierra todo este trabajo. ¿Y por qué se permite el lujo a Anzuategui y Roca de tirar por tierra todo este currazo? Porque los responsables del programa no se preocuparon de mostrar el contexto que yo os acabo de decir. Y que insisto, esto que yo os lo he contado en 40 minutos y que también se los conté luego a ellos en 40 minutos. Luego hice un vídeo, que además me lo pidieron ellos expresamente, de minuto, minuto y medio, donde lo expliqué todo muy rápido, pero muy bien y muy despacito, muy despacito no, lo expliqué bastante rápido, pero con los conceptos claves para que se entendiera y para que la gente, en lugar de ver números, 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 supiera por qué estoy contando toques en el área, toques de los rivales. Aquí está explicándolo, ¿no? Lo que dijimos antes, se lo explica. Los del programa, los del programa no utilizan esto durante el programa y claro, luego hay un árbitro como Anzuategui y Roca allí defendiendo a Negreira, defendiendo al Barça, que será posesión y no sé qué. ¿Por qué? Porque el programa, por el motivo que sea, otra casualidad más de la vida, esto no les interesa. Te piden hacer este trabajo, lo haces, se los explicas y luego no lo utilizan. Es increíble, tío, ¿no? Es que, joder, macho. ¿De dónde salen esos datos? ¿Por qué la comparativa con el City? Etcétera, etcétera, etcétera. Si se hubiera dado ese contexto, todas las preguntas que hicieron luego los contertulios y seguramente la gente que estaba en casa, sobraban. Creo que lo habían entendido perfectamente. Bueno, pues cogen ayer, cogen ayer y sin explicar por qué estoy utilizando estadísticas de toques dentro del área y de dónde salen estas estadísticas, sin explicar que he hecho ese cálculo para todas las ligas, que cada liga la he adaptado a su arbitral. Por eso, como lo entendieron, no quisieron usarlo. Se ponen ahí a dar números. No sé cuántos toques, el Barça no sé qué, el Barça no sé cuánto. Claro, la gente dijo, ¿qué cojones es esto? No se entraron de nada. No se entraron de nada. No se entraron de nada. Y yo quedé, pues como el culo, como un tío que ha venido aquí hace un rato y me ha dicho, joder, pensé que eras más profesional, vaya números que ha dado. No sé si este tío seguirá por aquí. Encima le he hecho la culpa a él, tío. Qué pasada. En fin. Bueno, amigos. Ya queda poquito de vídeo. Ya, nada, 30 segundos. Ya yo creo que por aquí lo podemos dejar. Ya habéis visto. Te piden un trabajito. Lo llevas, lo explicas. Destruye bastante el relato. Que no, es que el Barça tiene mucha posesión. Por eso nos pitan 33 penaltis a favor y en contra nos pitan uno cada dos años. Y luego, según las matemáticas, las estadísticas, que no son exactas. O sea, tiene un factor ahí que puede influenciar la calidad de los jugadores. Es que te regate Messi o que te regate el delantero de, yo qué sé, del Albacete, ¿no? Vale. Pero no es normal que vayas a los grandes equipos de Europa que dominan sus ligas, como puede ser el Bayern, como puede ser el PSG, como puede ser el City, que encima tiene un estilo de fútbol muy parecido al Barça, muy dominador. El Madrid, la Juventus, tal. Y las variantes se muevan en un rango de más 3, menos 2, más 4, menos 1 y llega el Barça y más 13. Es que no se sostiene por ningún lado. Y luego este señor, pues se lo explica a la televisión y la televisión dijo, guay, es que como presentemos esto se nos acaba el debate aquí. Los defensores del Barça y de Negreira, ¿a qué se van a agarrar? Pues mejor no metemos esto, que se joda el Mr. Chip y es que... Y después hablan de que la tele manipula, que no sé qué, que siempre a favor del Madrid. No, que manipulan sí, seguro. Pero ¿a favor de quién? Ahí es donde está la cosa. Bueno, amigos, ya habéis visto. Ya habéis visto. Otra coincidencia más, ¿no? Otra coincidencia más, que durante la época del amigo Negreira como vicepresidente de los árbitros, el Barça tenga un saldo favorable de más 30 con un más 13 por encima de lo que le tocaría. Un más 13. Mientras los grandes equipos de Europa se mueven entre el 0 y el 5, o el 0 y el menos 5, pues el Barça tiene más 13. Se marcha Negreira y pasa de más 13 a menos 5. Los que sean fanáticos, da igual las pruebas que les dé, ya sean del Madrid o del Barça, van a seguir creyendo lo que creen, les da igual, les da igual totalmente. Pero, insisto, como digo siempre, hasta que un juez no lo dicte, presunción de inocencia, pero es que son tantas cosas, es que huele tan mal. Es que cuesta, cuesta morderse la lengua y no decir, tío, soy uno sinvergüenza. Pero bueno, a ver cómo acaba este caso. Amigos, suscribíos si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, comentad lo que os dé la gana y hasta el próximo vídeo.